¡Ey, Braxter! ¡Ey, Vargan! Braxter, nuevo parkour de Pato Morea Sí, sí Que es con el Ruiner El que te deja el culo hecho una ruina El Ruiner, sí Ahí te dejaron, el culo Te dejaron Te lo dejaron ahí metido Ahí te dejaron, tus implantes ¿Cómo? ¿Cómo? El Bor ¿Pero qué coche es este? Uy Yo ni lo he mirado, le he dado a todo listo, ok Listo, a ver, te voy a ver Mírame a mí Pero esto no es con el Ruiner Mírame a mí A ver Me está tomando Me está tomando un poste ¿Pero qué coche es este? Que no lo sé Que ahora nos pondré el Ruiner Tranquila Vale Si no me enfado, eh Ah, bueno Mira, ¿ves? Ay, qué susto, tío Pero si este coche es una maravilla De dos maneras Este coche es espectacular, tío Tiene toda la pinta No sé de qué me estás contando Tiene la pinta de ser el coche más espectacular del mundo ¡Gilipollas! Y no te he dado Estábamos invisibles Me has golpeado y me has tirado, Braster Ahora sí que te voy a golpear 100%, me has golpeado y me has tirado, ¿vale? Con mi peje en tu madre Pero no pasa nada, tío ¿Para dónde es esto? Ay, Dios mío, me fui Si es que no tienes que abrir el paracaída ¿Qué hay que hacer? Dejarse caer, nada más Nada, nada Aquí, está Claro Me lo esperaba mucho más complicado, la verdad Claro, sígueme Te sigo Qué bonito, qué buen salto A la verga Al pozo Digo, a ver si me sigue de verdad Y nos vamos los dos a la verga No me lloraste A ver ¿Tú crees que yo voy a estar siguiéndote a ti? Estoy haciendo un croquetón, tú De estos que le gustan a Chicote Bien jugoso ¡Madre mía! A ver ¿Qué haces? El bobo Vale, ¿para dónde es? ¿Sabes para dónde es esto? ¿Tienes? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es así? Sí, sí, sí Es así, ¿eh? ¿Lo tienes? Sí, sí, sí Es aquí arriba Salta Cuando estés en la puntita Y saca el paracaídas Y ya está Guau ¿Qué dices? ¿Puedes? ¿No? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Puedes caerte Estoy dando la vuelta Estoy dando la vuelta Vale, vale, vale ¿Cómo que salte cuando esté ahí? No entiendo Mira, atento Espérate Voy a volver contigo ¿Ok? Vale Para, 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 para Para, guachu Hola Para, para, para Mira Atento Observe Te estoy observando Observe Salto Paracaídas Hecho Vale Guau Perfecto Ole, ¿eh? Y aquí de abajo, ¿no? Con paracaídas Claro, claro Con paracaídas Claro, claro Chaval Guau Guau Qué bonito, ¿eh? Guau No ¿Qué es esto? No Braster, ¿qué has vuelto a poner? No, tío, no ¿Qué has vuelto a poner? Es que me ponen estas cosas, tío Me ponen estas cosas Y yo no sé qué hacer Con la gente Yo no sé qué hacer con la gente ¿Cómo da la vuelta ahí? Pues no sé No tengo ni idea Te tendrás que salir al borde Sí, te tienes que salir al borde Coño Concha la lora A ver, tú y yo teníamos un pacto Pues sí ¿Quieres que la quitemos? Sí No es muy difícil, en verdad, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Porque nosotros No desistimos Mira, te sales O sea, tú vas a toda velocidad ¿Vale? Sí Vas a toda velocidad Salte ya Arriba O sea, entiendo la teoría ¿Vale? La teoría me la sé La práctica Es que es difícil Es que es difícil No puedo hacer otra cosa, Fargan No puedo enseñarte a hacer parkour Perdona, no tienes que enseñarte a hacer parkour A estas alturas Sé hacer parkour ¿Sí? Sé hacer parkour Pero no estas cosas Fargan Ponme parkour Ponme parkour Verás cómo los hago Es que ¿Sabes qué pasa? Que nos están saliendo muchos con coche Y pocos con moto Y te estás estresando Te estás estresando Así que me estresa, sí Mira, ya lo he hecho ¿Lo has hecho? Sí Coño, ¿ves? Cállate, cállate un rato ¿Ves? No te puedo enseñar ¡Ah! 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 ¿No te puedo enseñar? ¡Ah! ¡Genial! Lo he hecho, pero no ha servido de nada ¿Cómo? ¿Cómo que no ha servido de nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el punto está a 300.000 kilómetros ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí De luego, cuando lo hagas eso No, 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 no Ya, te he visto, te he visto, te he visto, te he visto Te he visto Estoy buscando una sucia Déjame Cuando hagas eso tienes que salirte como para arriba Sí, 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 sí Y apretar el este Pero bueno, lo he hecho, ¿eh? Hacerlo lo he hecho Que conste en acta ¡Puah! Tío, que va, tío Mira, otra vez, otra vez, otra vez A mí esto no me sale A mí no me sale Vale, lo tengo Buenísima Lo tengo, ¡bien! Pero a ver, no te puedo enseñar a hacer parkour Tampoco yo a ti Yo tampoco Esto sí que tienes que aprenderlo por tu propio pie Vale ¿Lo tienes? Pues claro, inútil Bien También porque te he dado el tip de subir para arriba, ¿eh? Claro, claro Porque tú quieras, crack Te he ayudado, ¿eh? No te puedo ayudar Porque yo soy buena persona Te voy a poder sacar todas las castañas del fuego siempre Eh... ¡Hala, hala, 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 hala Tienes que volar ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero que tienes que volar muchísimo Y luego Y luego me tienes paracaídas por allí Estamos locos Estamos locos Sí, yo voy volando ya Voy subiendo Ahora, que voy mal Que voy bastante mal Pues sí, voy bastante bajo Porque tienes que empinar Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba O sea, sal para arriba, para arriba, para arriba Estamos crazies Estamos locos ¿Llegas? Sí Yo diría que también Pero no voy a cantar victoria Tú manténlo para atrás Sí, 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 llegas Llegas, llegas Canta, canta victoria ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Qué bonito! Oye, qué parkour más bueno, ¿eh? Sí, sí, sí Pero no te puedo enseñar a jugar parkour, Farga Yo tampoco a ti Bueno, sí puedo De hecho, lo he hecho De hecho, lo he hecho, Braxton A ver, fantasma Que eres un fantasma, hijo De hecho, gracias a mí Te has pasado del punto anterior Sí, gracias a tus dotes Parkoureras místicas De la ayer y de hoy Del ayer y del hoy Vale, ¿qué hay que hacer aquí, por favor? No tengo ni para joder idea Vale, ya lo he visto Es una mierda ¿Qué cojo? ¡Ah! Hay que saltar y está el punto justo detrás Vale, vale, pero es muy fácil Es muy fácil Porque podemos hacer No la sucia Pero si tú vas así Fargan Hasta aquí Y haces así Pues luego Saltas Un saltito corto Y lo tienes No, está aquí ¿Ves? Ya lo tengo Ay, pero eso es Demasiada sucia No, no, no No es sucia Es que yo creo que es lo que hay que hacer Volaré O sea, te dices que te quedas ¿Dónde te quieres quedar? Aquí, ¿no? Sí, sí, sí Mira, ahí No saltes Tú aceleras solo Bueno, pues no salta Bueno, pero salto y Vale Ahí, quieto Joder Esto es típico Me lo imaginaba Lo peor es que luego hay que caer abajo Y volver a hacer lo mismo Creo yo Porque justo ahí Justo ahí donde tienes eso Hay un punto Que es el siguiente punto Vale, pero de aquí hay que ir ahí, ¿no? Sí De aquí para acá Vale Lo tienes Lo tengo Pero lo tengo Lo tengo Y ahora le das para atrás Saltas Y esto Y Esto es fácil, ¿no? Lo tenemos Vale, bien, bien, bien Oye, que está divertido, ¿eh? Y ahora saltas Ah, mira Está ahí Donde pone la flechita En rosa Escribe camino Al lado del turbo gigante ese Vale, lo tengo Y ahora el siguiente Está aquí arriba Está ahí arriba Efectivamente Y el siguiente Está aquí Pero que se puede hacer así Mira, atento Claro Ya, ya A ver, no te puedo estar enseñando A esto A ver, Fargan Cállate la boca Que te huele A sepia, tío A ti sí que te huele A culo de moro Vale Fácil Sin abrir paracaídas Sin abrir paracaídas A ver, aprende Mira, así se hace Sin abrir paracaídas Venga ¿Dónde ibas? ¿Dónde vas tú? Pensabas que me iba a caer, eh Pendejón Fácil Eh, he escuchado paracaídas A ver Nada Cuidado Vale Y ahora aquí aceleramos Saltamos y Y empinas ¡Hostia! Dale, dale, dale Dale el turbo Que lo tienes No, no, no Sí, lo tengo ¿De aquí? Es que no te puedo estar enseñando A ver Enséñame No, es que quería comprobar Quería comprobar Esa pared Porque es Ya Es que el concejal Tu urbanismo No Ojo ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Es muy fácil La verdad Es muy fácil No te quiero estar enseñando Todo el rato Aparta de medio Por favor No te quieres enseñar Todo el rato Que chaval Aquí no hace falta que Que saques nada Que no me enseñes Que no necesito tu ayuda Aquí no hace falta nada Y cuidado aquí Hay que hacer lo de antes ¿Vale? Vale, tío Cuidado con la pared ¿Vale? Ves, te lo he dicho Casi Le pasa nada Le pasa a los mejores Lo tengo No es así Como había que hacerlo Es así Es así Mejor Es así ¿Ves? Ya te he enseñado Otra cosita Otro truquito De gratis La madre que lo parió, tío Muy bien Vale, ¿cuántos puntos llevamos? Pues Llevamos 19 de 55 ¿Eh? ¿Cómo 19 de 55? ¡Cojones! Me he pasado, tío 19 de 55 ¿Qué es esto? Por favor Corten Parte 2 En un futuro Corten ¡Coyó! Me he pasado, tú Que me ha pasado a mí lo mismo Me ha pasado a mí lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Vale, hazlo que yo te freno ¿Vale? Vale, quédate ahí Tranquilo Yo estoy aquí y aquí Para ayudarte Qué bien Eh, no he llegado Bueno, a ver si llegas Mejor, eh Tío, perdón Vale, es que estoy comprobando Si llegas, tío Como que mejor ¿Vale? Estoy comprobando unos tips Para hacerlo más fácil Ok, tío Vale, tío Vale Vale Buenísima 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 Ese era el tip Que estaba ensayando El tip El tip que he hecho yo antes Que me ha dicho que no era así Pero bueno No, no Así sí Pero cuando lo hago yo sí Cuidado Cuando lo hayamos Cuando lo hago yo sí Hay que hacerlo marcha atrás Hay que hacerlo marcha atrás Ya, ya lo sé Ya lo sé Que no me enseñes, gilipollas Que todo esto te lo he enseñado yo Salta y haces así Y vas perfecto Todo esto Que ves Antes era campo Antes era campo, eh Hasta que hiciste el parkour este Y aquí tienes que darle así Y puedes irte a varios de golpe Mira O no, eh De hecho Lo puedes hacer todos, eh Yo hago todos, eh Mira, 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 mira Mira, mira, mira Qué bonito Mira, mira, mira Mira, mira, mira Muy bien, muy bien Qué crack Un aplauso Mira, 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 mira Qué bonito, Braster Todos del tirón Muy bien Estoy muy orgulloso de ti, de verdad Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Y tú cómo lo llevas? Bien Muy bien, Braster Todo el tirón hecho Y sin pararnos en ninguna, eh Y sin pararnos, eh Tú te has parado, eh, rato Yo no me he parado, eh Que conste ¿Yo? ¿Pararme yo? Que conste que yo no me he parado en ninguna Joder Mira que esto Mira que esto me salga, si no Eh, yo voy tarde, eh Te lo digo Vale, te puedes quedar aquí Se te ha complicado, ¿no? Le pasa a los mejores Tranquila Bueno, tú has tenido que coger eso verde, eh Hombre Porque yo lo he hecho bien Sin pillar nada Sin pillar nada Del tirón Todo No como yo No como tú Que has pillado 20 puntos Ya Esto lo hacemos como antes, ¿no? Es en plan Pues sí, pues sí, pues sí Joder, que hostia Jiboyas Mira que grande la plataforma Es que es De lo que no hay, tío Este payaso Mira que grande la plataforma La plataforma Vale, estoy aquí Y yo aquí Lo típico No me jodas Tío, los rebotes de este coche Que son terroríficos Mira, eh Sin pillar el este Me he quedado aquí Braster, a ver si lo haces Sin pillar el qué Sin sacar Me he quedado aquí Sin sacar el El paracaídas Desde allí A ver si eres capaz de hacerlo ¿Desde allí? Claro que sí, mira O sea, desde arriba Ah, que ya estás arriba Eso Mira, mira Chasca Qué bonito Has visto No me lo esperaba Que eras capaz de hacer eso Venga, vamos para allá Pues más justo que justi Uy, 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 uy Madre mía Los acaricie, eh Con los bajos No, así no Es para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Olvídate Olvídate Claro, a mí me vas a enseñar Qué pesado es Qué pesado es Que Fargan Que esto Fargan Lo inventé yo Lo invitaste tú Sí A copas Es para atrás Verás Y el piquito Y el piquito Y el piquito este igual Para atrás Para atrás Lo que no sé es ahora Lo que hay que hacer Hostia, hostia Bueno, pues reinicia Crack ¿Por qué? Reinicia, reinicia Ya vas mal ¿Pero por qué voy mal? Si es aquí, no No ¿Vas bien? ¿Vas bien? Diría No sé Mira, el punto está En el tubo de arriba 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 Hostia, ¿qué hay que hacer? Pues... De uno a otro, ¿no? Sí Yo pensaba que había que saltar el pirulí ese El pirulí Me gustan a ti mucho los pirulís, ¿eh? Hombre, me ponen este pirulí aquí Pues digo, pues lo salto Pensaba que era lo que había que hacer Qué buen salto, mete ese No es lo único que meto Pero no No me ha ido bien, ¿eh? Mmm, cuidado Cuidado que no he llegado, ¿eh? Ya, pero porque tú lo has hecho demasiado justito Yo estoy perfecto ¡Hijo de... Perfectamente hostiado Vale, es que no hay que saltar tanto para atrás O sea, es un toquecito Solo con que vayas marcha atrás ya es suficiente No, hombre, cuánto... Claro, bueno, no te voy a enseñar esto Cuanto más para atrás vayas, más saltas, ¿eh? No Sí No es necesario Sí Mira, ven para acá y te enseño No, no, es que no lo vas a hacer mal Antes has saltado muchísimo Cuidado Venga, hazlo Espérate, vamos a coger carrerilla Cuanto más altos... Que no lo hagas eso Ya la has cagado otra vez Ya la cagaste otra vez Que no Aunque vas bastante alto, ¿eh? Ya, altísimo Pero mira, mira, sin saltar ¿Ves? Saltando poco Pues crack Aquella es la más alta Aquella es bastante alta, la verdad Voy a mirar a ver qué haces Y a ver si llegas ¿Cómo lo ves? Bastante aceptable ¿Sí? Sí, sí ¿Vamos? Voy de camino No sé si llego, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí ¡Hostia! ¡Hijo de feagua! Ya me jodería en el último, ¿eh? En el último y empezar de cero, ¿eh? Y todo por hacerte caso ¿Cómo? ¿Qué rata que eres? Todo por hacerle caso, tío Mira que yo te he dicho Que no tienes que hacerme caso Al maestro nunca hay que hacerle caso Pues no Y más cuando hay otro maestro Sí, astilla No te jode Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, bebé Hola, mi bebé Tranquilo, ¿eh? Que solo quedan 25 puntos Escucha, ¿no llego al amarillo ahora? ¿Con el coche? Eh, Fargan, Fargan Yo te propongo Te propongo Una cosa Eh, escucha, escucha, escucha Mira, tío Escúchame, Fargan Quedan 55 puntos ¿Cómo? O sea, quedan 20 25 No, en verdad no En verdad quedan 30 puntos ¿Qué cojones? Escúchame, que no Que no me No me va el coche ahora, ¿tú? 30, ¿qué digo? Eso es normal ¿Cómo que no te va el coche ahora, tío? Es porque No, no No pilla el Eso es porque no estoy contigo Escucha, que no es tontería, ¿eh? No, no Marcha atrás no No llega A ver, yo te diría De parar el vídeo aquí Sí Y seguir haciéndolo ¿Quieres una segunda parte? Una segunda parte Correcto Pues me parece ¿Por qué? ¿Por qué? Es que llevamos 26 puntos de 55 ¿Cómo? Madre mía Estoy llegando de chiripa 26 de 55 Lo dejamos aquí tal cual Yo Yo lo dejaba, ¿eh? Yo lo dejaba Lo dejamos aquí Y lo continuamos Y lo continuamos En el siguiente Correcto Plaqueta Nos vemos en el siguiente Corten 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 Vale Yo ya corté Ah Vale